La Picariza tiene una entrevista y quiero que todos se callen para oírla Tírala Ah, mi amor, y yo estoy aquí, mi amor, en Aquí se habla español, mi vida Y yo ando buscando a mi amiga y hermana Iberca Ulerio Y miren ahí, Iberca tan linda, mi amor, tan bella Ay, señores, miren qué linda mi amiga Iberca Ulerio Iberca, tú dices una pelelengua, le dije Porque la gente te estaba diciendo que tú pareces un travesti Que sube fotos, que sube fotos ni que es fea, que esto, que lo otro ¿Qué tú le dices a la gente? Que yo soy un travesti operado, realmente es así Y que no, que yo lo que sea natural es porque sube fotos Mi vida, pero es que tú le... Sin mucho Photoshop Pero es que también una cosa, aquí en bar y gimnasio, vas y maquillaje Bueno, yo no sé cómo que suben fotos y videos en el gimnasio y maquillada Ok Yo voy a sudar Ok, mi vida, pero entonces significa que está bueno que tú le dijeras, mi amor A toda esta gente fresca, que tú le dices, mi amor Que son unos frecos Porque Iberca, mi amor, mirándola, mi amor, mirándola de arriba Que le sirve el sombrero, o sea, que le sirve el sombrero, que se lo ponga Mi vida, a mí me sirvió ¿Qué sirvió? Sí Ah, te lo he dado A mí me sirvió, Iberca Pero tú eres bonita de verdad, Iberca Gracias Oíte, pero tú eres fuerte, también subiendo esa foto así, ¿no? Claro que sí Tú eres fuerte, mi amor Tú eres fuerte Porque tú no eres rubia, mi amor Ni eres joverda, ni nada Para estar subiendo fotos así Ah, pero, vega, ¿qué desea una morena mejor de ahí? No Ay, señores, sigo, sigo, sigo Ah, mi amor Una morena mejor de ahí, la tengo a mi lado, mira Claro que sí, miren qué bellos No, 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 me refiero a ti o a José Ángel Señores, si a mí me siguen haciendo bullying en este programa Yo me voy a ir, porque soy una cachita pobre. José dice que me more, ¿no? A una pausa, pero volvemos con más de nosotros en el circo. No le cambien, güey.